Y ha pasado más de una semana del lanzamiento del tráiler del DLC de Elden Ring, Shadow of the Earth Tree. Se han dicho muchísimos detalles, informaciones, lore relacionado con este DLC. Tanto tamaños, jefes, mazmorras, personaje... Os traigo la recopilación de 10 puntos más importantes que son completamente verídicos y que sí o sí van a ocurrir en el lanzamiento del DLC. Esta información ha sido sacada directamente de entrevistas que se le han hecho a Miyazaki y también de artículos a la prensa de esas mismas fuentes, de las fuentes de From Software. Por lo tanto, son 100% verídicas. Así que vamos allá. Lo primero es lo primero. ¿Cuándo, dónde y en qué manera tendrá el DLC lugar en esta tierra? Ocurrirá en el mismo periodo de tiempo que la historia principal de Elden Ring. Los eventos ocurren de manera continua. Y se ha hecho para que no tengan ningún tipo de efecto, tanto eventos. Con el juego base de Elden Ring como en los finales respecto a la historia principal. La nueva área estará conectada a las tierras intermedias mediante algún dispositivo que no se ha revelado oficialmente. Solo se puede saber que este reino separa las tierras intermedias por el velo de sombra que se cierne sobre el nuevo mundo. En el momento que seamos transportados a las tierras de las sombras, podremos regresar al mundo normal del juego base, tanto como al mundo de las sombras, avanzando entre mundos a voluntad. La tierra de las sombras no será una pequeña adición a la masa total del contenido, ni mucho menos. En el trailer podemos ver múltiples biomas diferentes que sin duda abarcarán vastas áreas de tierra. Según Miyazaki, Land of Shadows será tan grande, si no más grande que el Necrolimbo de la tierra intermedia. También aclaró que quería darles a los jugadores de Shadow of the Eartree una sensación de escala y aventura similar al Vanilla de Elden Ring. Se ha especulado puramente en que puede ser otra de esas capas que están dentro del anillo de Elden. Aunque eso sí, que está completamente oculta, quién sabrá. Se van a añadir nuevas mecánicas en el juego que se implementarán con un uso de hasta 8 nuevos tipos de armas. Sí, tipos, no armas diferentes, que seguramente sean muchísimas más. Un rework de los consumables, ya sean bombas, objetos arrejadizos y municiones del juego, para que sean más útiles. Y lo más inesperado, sin embargo, sería un nuevo sistema de nivelación que se implementará en el DLC. Porque solo se podrá acceder al DLC después, seguramente, de derrotar a Moog. Eso significa que los jugadores ya tendrían un nivel altísimo, ya que en ese momento ya hemos completado el 80-90% del juego. Miyazaki y el equipo han tomado prestado el título de Soulborn de Sakiro Shadow Die Twice. Donde el sistema de nivelación es, en realidad, más parecido a un beneficio de poder de ataque permanente en el jugador. Por ejemplo, dándote con un jefe una recompensa muchísimo mayor al derrotarlo. Y obteniendo diversas rutas, por ejemplo, si el jefe inmediatamente enfrente de ti es demasiado difícil, el jugador podrá optar por vagar por otro camino y derrotar a otro jefe potencialmente más fácil. Después de lo cual se podrá aplicar ese poder y ese jefe que es tan difícil se volverá más asequible. También se ha hablado de esas difíciles curvas de dificultad que plantea el juego y que requieren estas ganancias de poder. Lo que significa que todos comenzarán más o menos en el mismo campo de juego. En la Tierra de las Sombras solo aumentaremos de nivel a medida que encontremos y derrotemos a los nuevos jefes. Y hablando de nuevos jefes, aparentemente hay más de 10 completamente nuevos. Así como otro jefe que se dice que está al mismo nivel de desafío que Malenia del juego base. Lo cual estoy seguro que muchos de ustedes blasfeméis con mucha fuerza y perseverancia. El desafío, según Miyazaki, es el hecho de que nuevamente este nuevo jefe es opcional. Una pelea que solo debes enfrentarte si quieres. Eso me emociona mucho porque los jefes que son tan complicados pueden resultar extremadamente frustrantes y llevan muchísimo tiempo. Pero la satisfacción finalmente matarlos no tiene precio para mí. El sistema de guía de Elden Ring constaba de las gracias que nos íbamos encontrando en el camino y nos señalaban el siguiente objetivo de una gran runa. Sin embargo, ya que nosotros seremos aislados de la influencia del árbol, no tendremos la gracia para seguirlo. En cambio, ¿será Miquela quien nos lleve de la mano para guiarnos por estos extraños parajes inhóspitos? Mucha gente se pregunta por la historia que crearon entre el equipo de From Software y George R. R. Martin. Y lo bien que quedó entrelazada, por su enorme calidad entre entorno, personajes y lore. Sin embargo, la participación de Martin en la historia de DLC queda en entredicho. Miyazaki fue muy claro al afirmar que George R. R. Martin no estuvo involucrado en el DLC del juego base. Entre comillas. Los eventos de Shadow of the Earthry cuentan parte de la historia del juego base. Parte de los mitos de ese mundo de Elden Ring que ya fue escrito por George y que no se había contado previamente en el juego base. Lo que significa que el DLC no se escribió después de Elden Ring, sino al mismo tiempo. Por lo que todo lo relacionado en la historia debería encajar perfectamente. O eso esperemos. Como hemos visto en la imagen del teaser del DLC original, que se lanzó hace un año y ahora en el tráiler final, Miquela será de hecho una parte muy importante del árbol de la sombra de la tierra. Miyazaki ha declarado directamente que él es de hecho el personaje central. Y descubrir el motivo detrás de su misterioso viaje hacia la tierra de la sombra es indispensable. Como mencioné anteriormente, él es el personaje que hará de gracia. Aparentemente Tandrin podemos descubrir la historia de la reina Marika, la Eterna, quien, según el tráiler, pisó por primera vez la tierra en las sombras. Es aquí donde creó el orden dorado y por extensión, el árbol mismo. Es literalmente el gran árbol. El árbol que se avecina y que ha estado en el fondo desde la imagen del teaser original. Aunque los detalles de la naturaleza aún no se han revelado, también dijo que hay un significado oculto en el nombre La Sombra del Árbol. Y si ya hemos hablado de Miquela, vamos con el segundo gran personaje, Mesmer, el Empalador. Quien fue descrito por Miyazaki como una figura clave para la historia del DLC. Y curiosamente un personaje héroe. Respondió que esta sería otra historia heroica, como la que se encuentra en el Den Ring. También se explicará con detalle el por qué Mesmer no ha sido mencionado en ningún momento en el juego base de Elden Ring. Mesmer también se presenta específicamente sentado en uno de los tronos de los semidioses, que podemos ver cuando nos enfrentamos a Morgoth, el Rey Augurio, al pie del árbol de la tierra, que sirve para simbolizar su conexión con otros semidioses, su condición de hermano para ellos y su condición de semidios mismo. Miyazaki también dijo que tiene un elemento importante de Shadow of the Earthry, que se revelará a medida que avancemos en el DLC. Una cultura antigua para explorar de los viejos tiempos de la Tierra de las Sombras, y un remanente de eso. La vieja cultura está presente en la pelea del jefe de baile de la cabeza del león, que vemos en el tráiler, que parece ser una máscara de un león de aspecto extraño, usado por un grupo de bailarines cubiertos debajo de una capa larga. Es posible que éstas sean las personas Númen. Se decía que los Númenes provenían del más allá de las tierras intermedias, de un lugar conocido como las Tierras de los Númenes. Era del mismo linaje que la propia reina Marika, pero eso será otro tema. Miyazaki finalmente afirmó que a pesar de actualmente no tener más planes de DLC, ni planes con respecto a la sécula del Denrin, este no es necesariamente su final de la franquicia. Fue muy claro al contrastar esto con las palabras al final de Dark Souls 3, que oficialmente sí que tenía un final. Termino esa franquicia y el futuro es abierto, y sin duda dependerá de la respuesta de la comunidad este junio, día 21. Así que si yo fuera a vosotros y os gusta mucho el contenido de Elden Ring, yo intentaría comprar este DLC, aunque su precio sea bastante caro. 40 euros es bastante pasta para un DLC. Digamos que es una expansión, así duele un poco menos. Y nada chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, y en un futuro continuaremos sabiendo más del lore y sabiendo más de las cosas que nos preparan, ¿de acuerdo? Dale a like, favoritos, suscribiros, y esperamos que os haya gustado. ¡Hasta luego!